Y rápidamente vamos a hacer una pequeña entrevista. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Agustín. ¿Y qué andamos haciendo? Pues viviendo de la basura. ¿Cuántos años viviendo de la basura? Como dos años. ¿Tienes familia? Sí. ¿De dónde eres? Nací en Suiza, pero me vine en un bar. ¿Cómo es Suiza? ¿Hace cuántos años que te fuiste de Suiza? Hace como 52 años. Ya tienes ratito. ¿Te vas a regresar algún día o te quedas aquí en Matamoros? Me quiero quedar en Matamoros, pero no sé si regresaré a dar una vuelta. ¿Tienes familiares allá en Suiza? Sí. ¿Está bonito para allá? No sé, me vine cuando tenía... Dado mucha balón. Mándale un saludo a toda la gente de Matamoros. Un saludo a todos los Matamoros. Un saludo a todos los Matamoros. Seamos lo que seamos. La realidad, mi amigo, la realidad en la que vivimos. Obviamente se ve que no está bien de la cabeza el amigo. Pero bueno, lo importante es que él es feliz. Gracias. El calor está fuertísimo. Fuertísimo. Oye, ¿qué te gusta más? ¿De naranja o de uva? ¿Naranja o uva? ¿Uva? Ya está, carnal. Está fuerte el calorcito, ¿verdad? Una refrescadita. Nos vemos, mi amigo. Cambio y fuera. Empezamos, sí. Buenas tardes. Gràcies. Buenas tardes. CC por Antarctica Films Argentina